¿Qué tal cracks? Bienvenidos al último video de la serie de Flask. Lo que vamos a hacer el día de hoy es crear un remote container en Visual Studio Code para ejecutar nuestra aplicación en modo de pruebas y para producción lo vamos a hacer con Docker Compose. Y comenzaremos haciendo una carpeta en nuestro Visual Studio llamada DevContainer y dentro de él agregar un archivo devcontainer.json Vamos a configurar nuestro contenedor, lo primero que queremos es agregar un nombre vamos a llamarlo Docker Python Otra configuración va a ser el Dockerfile, la ubicación de nuestro archivo Docker La ubicación pues es en el mismo directorio entonces solamente escribimos Dockerfile Vamos a agregar también el puerto de nuestra aplicación con appport, nuestro puerto es el 5000 y un comando después de la creación de nuestro contenedor Este comando va a ser para saltarnos la configuración de MySQL Ok y con esto ya tenemos listo nuestra configuración de nuestro contenedor Ahora vamos a crear el Dockerfile Escribimos Dockerfile Comenzamos escribiendo from para este Dockerfile y vamos a escribir Python ¿Qué versión? La 3.8 ¿En qué distribución? Alphine Alphine es muy ligera, se ocupa mucho en Docker Alphine posee una serie de comandos El primero es APK que es el administrador de paquetes como APT en Ubuntu APK ADD nos sirve para agregar algún paquete Instalar más bien Vamos a escribir una bandera llamada no caché para no almacenar caché en el Docker en nuestro contenedor y una bandera más llamada purge para purgar las instalaciones y vamos a instalar todo MySQL Son todas estas y ya vienen con las dependencias Otro comando es también igualmente APK ADD con la misma bandera no caché pero vamos a instalar otras cosas Esta instalación va a ser virtual así que pasamos la bandera virtual Ah ok, he olvidado unas banderas en el comando anterior pero las agrego es U y U Aquí en esta instalación vamos a instalar dependencias del sistema operativo que nos van a servir para el conector de MySQL Con run vamos a eliminar todos los residuos en el contenedor Estos se encuentran en la carpeta var slash caché slash apk igual de la carpeta temporal porque no necesitamos esos y solamente ocupan espacios que podemos necesitar en el contenedor para hacerlo más ligero más bien ejecutamos de nuevo run vamos a instalar las dependencias de nuestro proyecto con pip install podemos hacerlo decidir un requirement pero yo voy a escribir todas las dependencias en una línea lo siguiente es desinstalar las aplicaciones más pesadas que serían build build depth y my mariadb depth también ok y al final vamos a exponer el puerto de MySQL escribimos sposs y es el 3306 3306 ¿para qué? para que lo podamos usar externamente pero si no quieren pues no, no pasa nada si no lo usan ahora bien vamos a ver el complemento que estamos usando se llama remote container lo podemos buscar en el Word yo ya lo tengo instalado pero a ustedes sería bueno que lo instalara viene con mucha información podemos checar más en la wiki nosotros ya hicimos la gran parte de la configuración muy básico por cierto pero es para iniciar pero si nos vamos a la documentación podemos encontrar muchas cosas muy interesantes es un muy buen complemento que valdría la pena tenerlo independientemente si desarrollan o no en Py si le damos clic en el icono podemos abrirlo en un contenedor y nos da una serie de opciones que nosotros podemos usar nosotros lo vamos a abrir y lo que hace es que automáticamente se empieza a generar un contenedor a partir del docker file que nosotros definimos y las configuraciones del remote container ok esto puede tardar unos minutos dependiendo de su conexión a internet yo ya lo tengo instalado por eso hice un corte y aquí en nuestra consola tenemos todo nuestro proyecto que diga en el remote en el contenedor tenemos todo el proyecto ok vamos a ejecutar el proyecto con Python rom.py y debería funcionar o no no ha funcionado porque nos hace falta la variable de entorno entonces nos vamos a dirigir a config config en el archivo init y vamos a ver vamos a comentar la URI porque es la que nos está dando problemas y recuerden que esto no tiene contraseñas por tanto podemos ocupar esta URI como lo tengo aquí volvemos a escribir Python Run y tenemos otro problema en el archivo bueno en la carpeta models el archivo users es en la línea 23 entonces vamos a ir al archivo de modelos y modificar esa parte que no sé realmente que hicimos ahí pero ahorita lo checo es en models en users en la línea 23 es una impresión pero la podemos borrar no afecta en nada a la aplicación ahora si regresamos y ejecutamos bueno vamos a limpiar y si ejecutamos Python Run.py ahora todo funciona con normalidad y podemos comprobarlo haciendo control click para que nos lo sabra en el navegador pero adicionalmente yo también lo voy a checar en insomnio ah miren ya se hizo la petición voy a buscarlo en insomnio vamos a abrir insomnio para hacer una petición tipo de insomnio ah pues ahí está bien si ven aquí está en el navegador y ya nos dio un tspace cool no be found que quiere decir que esto está bien porque la página no puede ser encontrada porque no tiene datos eso está bien ahora si nosotros nos vamos a user example y dice tspace cool no be found porque nosotros no tenemos autorización entonces todo está bien vamos a limpiar la consola y vamos a cerrar nuestro contenedor para hacerlo es igual en el mismo iconito y le damos reabrir en local y ahora regresamos a localmente fuera del contenedor el contenedor se cierra automáticamente para configurar nuestro docker compose vamos a crear las siguientes tres carpetas para comenzar vamos a escribir el docker compose en donde vamos a declarar todos los servicios cada servicio es referente a las carpetas que creamos hace rato vamos a comenzar por la versión vamos a definir esa versión para nuestro docker compose bien ahora vamos a continuar con los servicios el primer servicio que vamos a escribir va a ser el de base de datos el de base de datos va a venir de una imagen de mysql entonces también la vamos a definir ahora bien vamos a configurar un poco nuestro mysql lo que vamos a hacer es agregar algunos comandos vamos a agregar algunos secretos para la administración de contraseña y también agregaremos que siempre se reinicie nuestra base de datos eso lo hacemos con restart always vamos a declarar los volúmenes el volumen que vamos a declarar va a ser la ruta en donde se encuentra instalado mysql la ruta como bien ya sabemos es en slash bar slash lib slash mysql vamos a definir también una red la red en la que se va a ejecutar nuestro servicio de base de datos va a ser en la backnet para que nosotros podamos usar nuestra base de datos en un servicio externo es decir en nuestra aplicación necesitamos las credenciales esto lo vamos a gestionar con docker compose por medio de variables de entorno entonces vamos a definir dos la segunda variable hace referencia a la contraseña y esa la vamos a obtener de nuestro secret a través de su ruta en donde se encuentra este el segundo servicio va a ser el backend es en donde se va a desplegar nuestra aplicación vamos a darle un build este build va a ser igual backend un restart para que también este servicio se reinicie siempre siempre que se termine se vuelva a reiniciar para que siempre estemos en línea vamos a definir también secrets los secrets va a ser igual que que lo de la base de datos es el db password básicamente es la contraseña para no tenerla que tipear en plano también vamos a definir los puertos este puerto es donde se va a ejecutar nuestra aplicación pero tiene que ir anateado es decir el puerto interno y el puerto externo vamos a anatearlo del 5000 al 5000 también vamos a definir sus redes las redes en las que se va a desenvolver y se va a desenvolver el endos en la backnet que es la red interna y en la frontnet que va a ser la red externa para que esta bueno para que este backend pueda ser accesado desde fuera por último vamos a agregar vamos a crear nuestro proxy es el último servicio de los tres que había mencionado y el proxy hace referencia al servidor vamos a escribir un build que va a ser referencia al proxy y su restart que es all way también vamos a definir también sus puertos este puerto va a ser del 80 al 80 que es el puerto interno 80 al puerto externo 80 y también vamos a definir sus network este servicio también se va se va a desplegar en una red llamada frontnet vamos a definir también volúmenes vamos a definir el volumen de base de datos es decir la data y nuestros secrets que también irán de esta manera db password que es lo que ya definimos ahí arriba si recuerdan vamos a definir también un archivo y el archivo va a ser db password es el archivo donde se va a encontrar nuestra nuestra contraseña ahorita lo vamos a crear vamos a definir las redes las dos redes que veníamos usando que hemos definido en todo el docker compose que es frontnet y backnet y eso sería todo para el docker compose y ya tenemos listo nuestro docker compose pero aún faltan más paz si se dan cuenta tenemos segmentado ahora nuestro proyecto en tres servicios el de base de datos el de backend y el proxy que vendría a ser el servidor entonces lo que debemos de hacer es mover todas las carpetas del proyecto a la carpeta backend para que de ahí se haga su despliegue también esto hace referencia a lo que hicimos en docker compose definiendo cada uno de los servicios pues es representado por las carpetas que tenemos en el sistema la que creamos al principio entonces vamos a moverlo todo ok en la carpeta proxy vamos a crear su docker file recuerdan que definimos build directamente en el docker compose entonces lo que hará docker compose es buscar un docker file en la carpeta vamos a crear este docker file donde vamos a instalar nginx en el docker file en el docker file vamos a definir dos cosas muy sencillas lo primero va a ser la imagen la imagen nginx puede ser cualquiera no sé yo voy a usar esta y también vamos a definir el archivo de configuración ese archivo de configuración lo vamos a copiar dentro del contenedor para configurar nginx vamos a definir tres aspectos importantes lo primero es de donde vamos a escuchar las peticiones esto hace referencia al puerto el puerto donde vamos a escuchar es el 80 vamos a definir un nombre del servidor en este caso va a ser localhost y la localización para redireccionar esas peticiones quien va a procesar nuestras peticiones pues nuestro backend entonces vamos a hacer referencia a su ruta es decir http slash backend 2.5 mil es el puerto que definimos tanto en la aplicación como en el docker compose y con esto ya tenemos lista la redirección desde un puerto 80 a nuestro puerto local 5000 para el servicio de B vamos a crear la contraseña de base de datos yo lo voy a hacer de esta manera pero ustedes háganlo de una forma más segura esto es solamente con fines demostrativos ya tenemos configurado dos de los tres servicios solo nos resta configurar backend en donde se despliega nuestra aplicación flask entonces para ello vamos a crear un docker file como los que hemos venido creando este es muy similar al que hicimos en el del container con algunas sutiles diferencias la primera de ella es que vamos a instalar las dependencias desde un requirements txt y la segunda es que vamos a ejecutar la aplicación con cmd dentro del docker file ahora nuestra aplicación está listo para ejecutarse en un ambiente de producción por tanto tenemos que agregar una clase nueva a nuestro archivo de configuración que haga referencia a esto si recuerdan las clases de configuración son para valga la redundancia configurar el proyecto entonces como vamos a estar en un nuevo entorno vamos a crear esa nueva clase yo voy a copiar y pegar una de las clases existentes y modificarla un poco una de las modificaciones más importantes es el cambio de controlador debido a que si recuerdan en nuestro docker file de nuestro dev container usábamos compilaciones por el controlador más bien entonces para evitar esto vamos a usar otra librería para controlar MySQL entonces vamos a cambiar un poco la ruta si quieren saber más al respecto de los controladores de MySQL dejo la liga en la descripción donde se detallan uno a uno los controladores y cómo usarlos en MySQL Alchemist para finalizar vamos a cambiar la clase config por la clase de producción en nuestro archivo run.py antes de probar la aplicación vamos a hacer dos cosas lo primero va a ser agregar una variable de entorno que haga referencia a la contraseña en nuestro docker file y lo segundo va a ser agregar el nombre de la base de datos a nuestro docker compose ahora es el turno del despliegue para desplegar la aplicación vamos a escribir docker compose up se demorará un tiempo en lo que se instalan todas las dependencias se inician todos los servicios recuerden que todo esto lo hacemos internet y variará dependiendo su conectividad a este si probamos la aplicación podremos corroborar que esta funciona con normalidad ya que todo esto ya lo veníamos probando desde el inicio de la serie entonces es muy difícil que falle y si llegase a fallar pues sería error de código no error en el entorno para terminar el proceso de ejecución basta con que escribamos docker compose do y esta terminará para ejecutar en segundo plano el despliegue lo podemos hacer con docker compose up menos d de esta manera vamos a crear un demonio no lo vamos a estar viendo por consola y cuando necesitemos apagar el contenedor solamente escribimos docker compose down y esto ha sido todo cracks espero ya esta sección les haya gustado este curso haya sido de su agrado dejen en los comentarios que les ha parecido en donde se puede mejorar y se aceptan de todas críticas sean buenas o estas sean destructivas como alguna las consideran para mi no para mi me van a ayudar mucho también prepárense porque se viene un curso de refactoring vamos a ver todo lo referente a esto y la aplicación que vamos a refactorizar es esta que acabamos de hacer se analizan un poco hay muchas cosas que se pueden mejorar y se han dejado así para que en el curso de refactoring se aborre también vamos a hacer un video un poco como la temática de los blueprints un video que tengo aquí en el canal así pero referente a cosas nativas en python a trabajar con listas a ver los decoradores etc también vamos a tener un curso de testing y me gustaría que dejaran en los comentarios que otros cursos quisieran ver en este canal sea de python o de cualquier otro lenguaje si gustan que se agreguen cosas de otros lenguajes déjenlo en los comentarios igual yo solamente sé C, C++ python y typescript pero igual si necesitan cursos de java o de algún otro lenguaje créanme que estaré dispuesto a hacerlo y eso ha sido todo cracks nos vemos en la próxima chau chau Gracias por ver el video